¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video, gente, vamos a hablar de los próximos Metroidvania que se vienen en este 2023. En este caso, hablaremos de 10 próximos Metroidvania que salen este año. ¿Quieres saber cuáles son estos títulos tan esperados? Y si te gusta mucho este género como a mí, no debes perdértelo. Antes de empezar, te invito a que me dejes un buen like, que te suscribas a este canal y compartas este video para así llegar a todos tus amigos. Ahora sí, vamos a empezar. ¡Corre la intro! Y arrancamos con un juegazo llamado Night Years of Shadows. Este juego es uno de los más esperados por mucha gente, debido a la buena publicidad que ha tenido desde su lanzamiento y solo basta con ver el gameplay para ver el cariño y el amor que le han metido a este videojuego. Tienes mucha acción y aventura en este Metroidvania, donde la exploración y las plataformas tienen mucho peso en su gameplay. Nos podemos dar cuenta que tienen unos enemigos muy brutales y bien diseñados y el apartado gráfico también se ve fenomenal. Vamos a controlar a una chica que tiene un traje muy parecido a los Caballeros del Zodíaco y yo la verdad lo estoy esperando con muchas ganas. Este juego sale el 27 de marzo, o sea que este mismo mes sale gente a fines de mes y simplemente esperar a que salga. El siguiente juego se llama Stray Blade. Este es un juego completamente en 3D que me recuerda bastante al juego Asterigos, porque es un hack and slash con muchos toques de Metroidvania, pero a la vez también tiene un poco de Souls-like. Los gráficos también se ven bonitos, el combate se ve interesante. Vamos a esperar si hay alguna demo para probarlo, pero igual no queda mucho para su lanzamiento porque este juego sale el 20 de abril, aproximadamente a fines del siguiente mes. El tercer juego se llama After Immatch. Y este es otro juego de desplazamiento lateral que solamente al ver su trailer llama bastante la atención porque también tenemos unos diseños muy cuidados, unos combates difíciles y muchísimas zonas por explorar. Esos fondos, esos backgrounds, me recuerdan bastante a los últimos juegos de Rayman y un poco también a Child of Light. No falta mucho tampoco para que lo podamos probar y espero que no nos decepcione. El cuarto juego es otro de los más esperados y se llama The Last Case of Benedict Fawkes. Este no solamente es un Metroidvania sino también es un Rock Light muy atmosférico que tiene una combinación de gráficos muy interesante de 2D y 3D. El juego se siente bastante prometedor para lo que puede ofrecer y va a salir el 27 de abril de este año. Este es otro juego de los que le tengo muchísimas ganas. El quinto juego se llama Return. Y es otro juego Metroidvania de desplazamiento lateral con gráficos estilizados y una atmósfera misteriosa. Se siente que el juego va a ser difícil de pasar y eso me gusta. Actualmente tienes una demo para que lo pruebes porque no hay una fecha confirmada, solamente hay un indicio de que saldrá el segundo trimestre del 2023. Así que habrá que esperar un poco. El sexto juego se ve interesante también porque es una combinación de Metroidvania con los juegos de Mega Man. Tienes unos gráficos retro, bastantes plataformas y lucharemos contra bastantes robots. Va a salir también el segundo trimestre del 2023 y también tienes una demo para que lo vayas probando y me digas qué tal te pareció. Porque para los fans de Mega Man este juego les va a hacer mojar. El sexto juego se llama Nocturnal. Y este es otro juego de desplazamiento lateral que se siente increíble. Tienes muchas plataformas, una jugabilidad interesante. Y en el apartado visual este juego está hecho a mano. Y la fecha de lanzamiento también es el segundo trimestre del 2023. El octavo juego se llama Ring The Last Child. Y este es un plataformero Metroidvania puro. El juego se ve bueno, bonito y parece que va a ser barato. Actualmente tienes una demo para jugarlo porque este juego va a salir el tercer trimestre del 2023. El penúltimo juego se llama Tevi. Y este es otro Metroidvania pixeleado con gráfico sacado del anime. Para mí se ve muy interesante porque no solamente tienes una exploración plataformera sino también tienes muchos enemigos a quien derrotar. Si te gustan los Metroidvanias y te gusta el anime tienes que probar este juego. El juego saldrá el tercer trimestre del 2023. Ya para los últimos meses de este año. Y el último juego amigos se llama Evil Wizard. Pongo este juego al final de la lista porque la fecha de lanzamiento todavía no está confirmada. En Steam dice que solamente va a salir el 2023. Así que es muy probable que salga a fines de año. Y en este Metroidvania Rock Light vas a tener mucha comedia y una buena jugabilidad. Lo bueno es que tienes una demo para que lo pruebes ahora mismo. Se ve que vas a tener que resolver rompecabezas, derrotar enemigos. Es como si tuvieras los gráficos de la Super Nintendo Old School pero mejorados para estas épocas. Y dime que te ha parecido esta lista. ¿Ya conocías alguno de estos juegos? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Adiós, conmigo esto ha sido todo pero antes de seguirme te invito a que veas mis anteriores videos. Porque sé que te van a encantar. Ahora sí, nos vemos chicos, hasta la próxima, chao chao. ¡Gracias!